El ómnibus de la Intendencia traslada a vecinos a vacunarse desde el interior profundo. La Intendencia Municipal está trasladando a los vecinos desde Cuaró a vacunarse. Esta iniciativa se dio gracias a una gestión realizada por la diputada, la doctora Valentina Dos Santos. La Unidad de Comunicación de la Intendencia se trasladó a la Dirección de Desarrollo Social. Estamos junto a su director, el técnico Rodrigo Rolón, que nos recibe como siempre muy amablemente. Director, la Intendencia ha dispuesto un ómnibus para el traslado de muchas personas del interior profundo para vacunarse. Así es, como sabemos, las vacunaciones se están realizando momentáneamente en la capital departamental y en la localidad de Bella Unión, donde las localidades periféricas como Cuaró y otras localidades no están contempladas por el momento. Entonces, a través de una gestión realizada por la diputada Valentina Dos Santos, el cual los vecinos de la localidad de Cuaró le hicieron llegar y donde se pusieron en contacto junto con la Oficina de Desarrollo Social y la Intendencia, que dispuso un ómnibus para trasladar a las personas agendadas previamente a la vacunación en el Hospital de Artigas. Director, la actual diputada que usted mencionaba, la doctora Valentina Dos Santos, es conocedora del interior profundo, al igual que el Intendente Pablo Caram, por diferentes razones. Eso facilita mucho más aún esta sensibilidad de ellos para comunicarse con ustedes y trabajar en conjunto en pro de la población rural. Así es, como muchos ya saben, esta administración siempre estuvo apoyando y estando presente en las distintas localidades, donde se genera un vínculo especial, donde el contacto es prácticamente directo y nos hacen llegar las demandas y las preocupaciones a través de la diputada, del Intendente, para que nosotros podamos tener un accionar adecuado con la población. Ahora el Intendente está en tratativa con la diputada y también junto al CCOE de todas las autoridades sanitarias para tratar de que lleguen las vacunas al interior del departamento sin que ellos se tengan que trasladar su dirección. ¿El área de salud está preparada en caso con logística para poder trasladar las vacunas? Así es, es una gestión que se está comenzando a través de la diputada y el Intendente, que ojalá se pueda concretar, ya que sabemos que en estas localidades a veces la población tiene dificultades por escasez de ómnibus o recursos para poder trasladarse. Creemos que la vacunación tendría que ser a nivel general, por lo que esa gestión, que si se llegara a concretar, sería bastante positiva para la población. Cabe destacar que la Intendencia colabora con vacunadoras, así como también trabajando en el puente y en las policlínicas barriales que tenemos en el departamento.